Más que el tiempo me arrastra a playa desierta Y cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los he hecho a volar Por si el tiempo me arrastra a playa desierta No hay rechazo, la vaqueta El lavador no hay la pena Y en la página el blanco mar Siento el asombro de un tranceón de solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Y ahora sufre el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Si a los uno la cuesta Que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro Con tanto candela En los vértices del tiempo Aquí a los sentimientos Hoy son pájaros de barro Que quieren volar En los vértices del tiempo En los vértices del tiempo Y ahora sufre el vértices del tiempo Y ahora sufre el vértices del tiempo Cuando no tengo barra Tengo mi guitarra Cuando ya no canta el Luis señor de la mañana Y ahora sufre el viento Cuando ya no canta el vértices del tiempo Cuando ya no canta el vértices del tiempo Cuando ya no canta el vértices del tiempo Con el ámbro de un día Deja la luz Cuando ya no canta el vértices del tiempo Toda la luz Con el np. Arremez old Amie 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 Gracias por ver el video.